Hola como están, en el video de hoy les voy a mostrar como yo mismo no dependo de la motivación que si un día me siento mal o otro me siento bien, simplemente dependo de OKRs vamos a ver un poquito de que se tratan, les voy a dar una plantilla gratis para que se puedan descargar y comenzar a utilizar exactamente la misma que yo vengo utilizando en los últimos meses y la verdad que me ayudó bastante a en definitiva ser más productivo por ahí trabajar un poquito más cuando no tengo tantas ganas y a exigirme un poquito más que nunca está de más así que si no querés depender de la motivación y te gusta tener un sistema así que te incentive un poco más mira el video, así que nada pasamos a la computadora y veamos de qué se trata bien esta es la planilla de que se trata OKRs para los que no saben en definitiva es el arte o el sistema en el cual definimos objetivos, pueden ser anuales, pueden ser trimestrales, pueden ser mensuales yo específicamente lo utilizo más que nada anual y trimestral, mensual me parece que por lo menos para mi situación particular no tiene mucho sentido hacerlo y entonces lo que básicamente tenemos que hacer es definir objetivos, pueden ser uno, dos o tres, no tanto más que eso la verdad porque si no ya derivamos bastante el enfoque que podemos llegar a tener a lo largo del periodo de tiempo que establezcamos y después simplemente poner resultados para que nosotros tenemos que hacer tenemos que conseguir para poder lograr conseguir el objetivo esto se explica en mayor detalle en el libro que se llama OKRs Measure What Matters medimos lo que importa, sería la traducción en español pero lo pueden leer al libro, la verdad que les recomiendo que le hagan un resumen nada más no pierdan tanto tiempo leyendo el libro como yo lo hice no creo que puedan sacar mucho más del libro, más de lo que pueden sacar de un resumen así que si les interesa busquen un resumen en internet pero en definitiva con lo que yo les voy a mostrar en este video y con este template van a estar obteniendo el 80% de los resultados haciendo el 20% del trabajo así que en definitiva comencemos y veamos cómo funciona esta planilla para poder utilizarla les voy a dejar un link abajo en la descripción que simplemente le dan click, se la crean, la tienen que dar acá, les va a aparecer un botoncito de duplicate si no tienen una cuenta de Notion, esto es Notion, se crea una cuenta, es gratuita las pueden importar y pueden comenzar a jugar ustedes mismos con sus objetivos esto les recomiendo que se tomen un poquito de tiempo en hacerlo no lo hagan en 15 minutos como lo vamos a hacer en este video, en menos 5 minutos pero es bastante importante y hace que todo nuestro trabajo sea un poco más un juego por así decirlo y eso por lo menos a mí me incentiva a trabajar un poco más y ya vamos a ver de qué se trata esto de hacer que nuestro trabajo sea más como un juego un videojuego o algo por el estilo entonces, supongamos Q1, podemos darle click ahí, Q1 2023 supongamos que lo vamos a hacer por trimestre vamos a dejar ahí Q1 2023 qué objetivos puedo llegar a tener yo para el Q1 del 2023 supongamos que el primero es 10.000 dólares por mes con mi curso online y el objetivo número 2, crecimiento de audiencia en redes sociales ¿por qué no me gusta específicamente para el crecimiento de audiencia poner un número específico de seguidores? porque la verdad que está un poco fuera de nuestro alcance medir y tratar de apuntar a un número específico de seguidores si no es más que nada quién también son rechazados son aceptados nuestros contenidos en las redes sociales y qué tan bueno es el algoritmo con nosotros entonces, al estar ese componente que por ahí se sale un poco de nuestras manos no me gusta especificarlo sí, algunas personas pueden decir sí, podemos poner un objetivo de 100.000 suscriptores y ya es cuestión nuestra de estudiar los algoritmos estudiar CEO, estudiar thumbnails estudiar qué reels son los que más se viralizan y todo esto, sí lo podemos hacer así pero la verdad que sigo pensando que hay un componente que es ajeno a nosotros que no lo podemos predecir al 100% y menos aún si no tenemos un par de años por lo menos de experiencia en el rubro y estamos 100% metidos en eso entonces, sí lo podemos hacer específico a mí en particular no me gusta en cambio, sí me siento mucho más cómodo poniendo un objetivo numérico en cuanto al dinero que me gustaría vender porque eso sí creo que está 100% en nuestras manos y en el trabajo que nosotros podemos llegar a hacer entonces, supongamos que estoy diseñando mi Q1 la primera semana o la primera semana del 2023 o la última semana del 2022 10.000 dólares por mes con mi curso online crecimiento de mi audiencia en redes sociales y después podemos poner otra más que sea 5 entrevistas nuevas para mis alumnos entrevistas de éxito obviamente entonces, tenemos acá tenemos QResult 10.000 dólares por mes con mi curso online crecimiento de audiencia en redes sociales supongamos, ahora lo que tenemos que venir a hacer es ver cuáles van a ser los resultados específicos nosotros tenemos que conseguir para, si Dios quiere, llegar a los 10.000 dólares por mes de mi curso online entonces podemos poner lanzar mi beta webinar y vender mínimo 10 unidades esto quiere decir que lo voy a estar haciendo beta webinar es básicamente dar un webinar en vivo voy a estar haciendo mi webinar hasta conseguir mínimo 10 unidades vendidas entonces vamos a poner acá 10 unidades vendidas progreso 0 y ahí esta barrita se va moviendo y acá también se va a ir moviendo esto no se actualiza tan rápido sino que hay que darle refresh a la página pero ya le vamos lo vamos a estar haciendo otro resultado puede llegar a ser lanzar mi beta vender mínimo 10 unidades otro puede ser probar 10 creativos nuevos con mis anuncios 10 0 porque todavía no comenzamos y podemos poner una tercera que sea puede ser eso no hace falta que sean sí o sí más de uno acá podemos poner uno porque es una sola actividad entonces acá nosotros vamos a poner todas las actividades que nosotros sabemos que son fáciles o las hacemos o no las hacemos y el objetivo de esto es plantear las actividades que nosotros sabemos que si las hacemos lo más probable es que lleguemos a cumplir el objetivo que nos habíamos planeado si yo lanzo mi webinar y vendo mínimo 10 unidades voy a tener un webinar que está comprobado que vende después si tengo mi embudo Evergreen con un webinar ya refinado creado y funcionando voy a saber que voy a tener un sistema listo para vender y después si pruebo 10 creativos nuevos con mis anuncios seguramente uno de esos sea lo suficientemente bueno para que sea rentable entonces de esa forma debería poder llegar a los 10 mil cursos a los 10 mil dólares por mes vendidos ahora cuando nosotros vayamos completando supongamos que a lo largo del primer trimestre cuando pruebo un día agarro y pruebo 3 creativos nuevos pongo 3 esta barrita se completa 3 y acá se va a actualizar si nosotros le damos a refresh vamos a pasar el progreso del quarter 1 a 6.5 y acá supongamos que doy un beta webinar y obtengo 4 ventas nada más de las 10 de nuevo le doy a refresh lo mismo si se actualiza pero por ahí demora un par de minutitos en hacerlo solo por eso le doy refresh pasa a 13.2 y así paulatinamente vamos aumentando y lo mismo exactamente con esto este porcentaje es del trimestre en general no en cada una de estas tareas acá podemos ver de el objetivo voy haciendo el 23,33% de las tareas para lograr llegar a este objetivo y esta es la parte en la cual yo les digo que lo hace como un juego y específicamente yo en mi hockey tengo en crecimiento de audiencia el subir un X número de videos a YouTube por ejemplo y ahora en este momento por ahí no tendría ganas de estar haciéndolo pero por lo menos como funciona mi cabeza y como funciono yo me gusta ver estos porcentajes subir me gusta este ver subir me gusta ver subir este y me gusta ver subir esto que cuando lo completamos si nosotros damos uno acá se pone como completed me gusta y a mi por lo menos me incentiva a poder trabajar un poquito extra a si estoy trabajando y me dan ganas de ver YouTube decir no mejor me pongo a hacer esta pequeña tarea para poder aumentar un numerito acá pasar de 3 a 4 y pasar un porcentaje más y aumentar un poquito acá y aumentar un poquito acá y ver que tan rápido lo puedo hacer por lo menos a mi hacerlo de esta forma me incentiva bastante a trabajar y no tengo que estar dependiendo de la motivación de que quiero ganar tanta cantidad de dinero ni nada sino lo que me motiva en realidad de poder completar esta planilla lo más rápido posible y lo mismo podemos hacer acá con crecimiento de audiencia redes sociales podemos poner subir 30 videos a YouTube lo mismo es exactamente lo mismo subir 20 videos a IG y igual podemos poner el QRSAL 3, 4, 5 el número que necesitemos ahora la primera vez que utilicen este sistema que no hace falta que sea en esta planilla yo lo utilizaba los años anteriores simplemente en mi agenda donde anoto lo que tengo que hacer en el día y demás al principio no va a ser tan preciso en cuanto a los objetivos que se pongan y a las tareas que hay que realizar para conseguir ese objetivo es algo que inevitablemente no van a ser buenos al comienzo algunas personas van a ser mejor otras un poco peor pero algo que con el tiempo van a ir mejorando y se van a ir dando cuenta de que tanto se pueden exigir en un periodo de tiempo va a haber supongo que lo hacen por trimestre va a haber trimestre en el cual se van a poner un objetivo muy ambicioso y no van a llegar a completarlo y va a haber trimestre en el cual en el primer mes ya van a haber completado todas las tareas que tenían plasmadas para ese primer trimestre y van a tener que plantearse objetivos nuevos y tareas nuevas entonces algo que si lo van a ir adquiriendo la única forma por lo menos que yo conozco de mejorar eso es simplemente con la práctica pero la verdad que esto a mi me funciona muchísimo me viene funcionando muy 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 bien para poder como les digo hacer que todo esto parezca un poquito más como un juego a estar un poco más enfocado a la hora de trabajar a tener objetivos más precisos a no divagarme y irme por diferentes rutas que es algo que a la persona que le gustan los negocios online es muy fácil a mi también es muy fácil pero sé que si yo plasmo cierto objetivo para el trimestre número uno no me voy a estar derivando en no pasó de vender curso online ahora me dedico a cripto ahora voy a crear un software con inteligencia artificial no me despierto a la mañana vengo veo mi planilla veo lo que tengo que hacer y me pongo a completar los objetivos si quiero hacer otra cosa que fuera de eso me lo voy a permitir hacer únicamente después de que ya haya terminado todos los objetivos preferentemente no me lo no me lo permito y simplemente me pongo objetivos un poco más ambiciosos así que nada esto es todo por este vídeo espero que les haya gustado si les gustó denle like al vídeo cualquier pregunta o comentario que tengan los estoy leyendo y les respondo les mando un abrazo grande chau 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 chau